Tres visteces A ver, ahorita Ya cenaron, por eso están tranquilas Ahorita que vean que Esa es la nena, la güera Hola, güera hermosa Hola, güera, mira lo que te traje Te mandó tu tía Karenita, carnita, mamá Ay, qué chavocha, mamá ¿Dónde están tus hermanos? Ay, ay Dios Tus hermanos, ¿dónde están mamá? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hermanos? Ay Dios Ay Dios Qué guapa Vamos, vamos, a que comas Ay Ay Ay, qué chavocho Vamos a comer Vamos a comer, espérame Ay, qué chavocha, chacha carne Come, papi, ya no tienes hambre ¿Qué quieres, amor? Nada más Aquí tienes tu carnita, papi Echa carne, echa Echa la carne, papi Echa carne, chavocha Echa una carnita chavocha, bien chavocha Mira Ay, mamá, mamá, mamá Ay, canijo Te dicen el mago Ya te lo acabaste, papi Ya te lo acabaste, mi amor Alejandro Lila, Alejandro Lila Alejandro Lila Ay, mamá Esa es la que me salió embarazada, mijas Ya voy a ser abuela Me salió embarazada, mijas